Las diócesis de Socorro y San Gil, en comunión con las diócesis de Vélez, se unen en una misma misión, contagiados por el Maestro. Ay Dios mío, eres mi auxilio y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer pastoralmente? Tiene cansado esta vaina de la pandemia, no tenemos nada que hacer y ya, es que me voy a dejar como que me voy a descansar un rato. Hijo, ese papabocas no te cuida de nada, quítatelo, este alcohol no es para las manos, es para ti, eso hijo, esta agenda no sirve para nada. Vamos a parrandear. Sí, me voy a parrandear, siento una voz dentro de mí que me voy a parrandear, sí, el vino de misa me sirve, nos vamos a parrandear. Claro, hacemos bueno, ya dejemos esta vaina, esta pandemia. Joder. Vale, no estás solo, el Señor está contigo, no te sientas solo, está la liturgia, está la oración que te puede ayudar. Sí, voy a orar, sí, voy a orar, voy a orar. La palabra del Señor fue. ¡No! Date prisa y socorrerme. Padre, por eso use el tapabocas. Sí, usaré el tapabocas, sí. Ore. Siento, siento la voz de Dios, la voz de Dios me está hablando. Sientala, Padre, interiorícela y sobre todo usted no está solo. Usted está solo, usted nadie lo está acompañando. Usted no está solo, Padre. Usted está solo. Y puede hacer mucho por los jóvenes. Nadie lo está cuidando a usted, nadie lo está protegiendo. Puede hacer mucho por las vocaciones, Padre. Puede hacer mucho por la juventud. Jóvenes están durmiendo, los jóvenes. Ustedes solos, están despiertos. Vuestro enemigo el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resistirle firmes en la fe. Los jóvenes lo necesitan, Padre. La vocación sacerdotal lo necesita. Por eso, no se sienta solo. Por eso están muchas personas con ustedes. Vengan. Vamos a hacer algo. Padre, no estás solo. Está tu obispo, Monseñor Augusto, Monseñor Marco Antonio y tus hermanos presbíteros. ¿Y dónde dejó la mitra? Padre, no estás solo. La comunidad te está apoyando. Los fieles, las parroquias, todos están contigo. Estamos contigo. Sí, obispos, sacerdotes, fieles, el seminario. El seminario está contigo, Padre. Los jóvenes seminaristas lo van a apoyar. Sí, el seminario también está con nosotros. Ahora, me dio una idea muy especial. Hagamos una jornada vocacional con la diosa y de Socorro de San Gil, la diosa y de Vélez. Caminemos juntos porque estamos contagiados. La diosa y de Vélez y la diosa y de Socorro de San Gil se unen para contagiar a muchos de ese amor que usted y yo hemos experimentado y hemos vivido. Por eso los invitamos a esta gran jornada vocacional 12 y 13 de septiembre. Contamos con el apoyo tuyo y con el apoyo de tu comunidad. Porque estamos... ¡Contagiados con el Maestro!